¿Qué es el Jerez Deportivo Club B? A raíz de ahí, pues bueno, esto hoy estamos súper realizados y súper contentos de que un mito del jerezismo, un ídolo, un hombre adorado por la afición, pues bueno, este es nuestro proyecto y súper contentos y súper felices, vemos su entusiasmo, vemos su ganadería de trabajar, que quiere triunfar en esto y considero que es una de las piezas importantes de este proyecto, por quién es, por cómo es y por todo lo que está demostrando. Y a raíz de ahí, pues bueno, yo como director deportivo de este club, pues tengo que darle la bienvenida, las gracias y bueno, y a raíz de ahí, pues formamos un equipo en todos los sentidos y bueno, todos lo haremos y lo que hagamos para el bien del jerezismo y ser aficionado. Que como dice Edu, refrenda todos los valores del club que buscamos y la verdad que este paso de formar un filial, un equipo B, paso previo al primer equipo, quién mejor que Francis, ¿no? Que él ha sido canterano, que sabe mejor cuál es ese proceso de llegar al primer equipo y la verdad que bueno, que confiemos mucho en él, en su trabajo y como ha comentado Edu, bueno, su suerte será nuestra y la verdad que tenga mucha suerte, que te lo mereces. Yo dar las gracias tanto a Edu como a Juan Carlos por estas palabras y bueno, y prácticamente por todo el año. Lo conozco los dos, son personas de fútbol, vamos, no me tenían que convencer de nada porque, vamos, esto es mi vida, es mi pasión y bueno, un proyecto ilusionante, con muchas ganas, con mucha ilusión y nada, aquí estamos con ganas de empezar y poco a poco, pues nada, iremos formando ya un poco todo. Al ser nuevo, pues necesitamos un poco más de tiempo todo, pero bueno, se va a hacer con tiempo, se va a hacer bien y por mi parte, pues nada, muy ilusionado y con muchas ganas. A ver, está claro, aquí somos todos ambiciosos, aquí evidentemente somos un filial, es un equipo que debe ser el trampolín para el primer equipo y bueno, intentaremos de hacerlo lo mejor posible, ganas, ilusión, trabajo. Evidentemente todos los valores de este club y bueno, esperemos de, sobre todo eso, de que vayan creciendo los jugadores. Me gusta trabajar, exigir, evidentemente este año tratando con niños y nos lo ha dejado muy claro desde el principio, tanto Edu como Juan Carlos, que somos el Jerez Fútbol Club y tenemos que tener unos valores y eso va por encima de todo. Y bueno, y partiendo de esa base, pues eso, equipo, vamos, me gusta ser ambicioso y bueno, ahora también en función del equipo, pues se verá todo, pero bueno, exigente y al fin y al cabo, yo creo que esto al final es como ser jugador. Es trabajar, constancia y sobre todo humildad, con muchas ganas de empezar, de trabajar y bueno, de hacer las cosas bien y que se vean reflejado luego en el campo, que realmente es lo importante.